Tango negro, tango negro Te fuiste sin avisar Los gringos fueron cambiando Tu manera de bailar Tango negro, tango negro El amo se fue por mar Se acabaron los candombles En el barrio de Montserrat Más tarde fueron saliendo En comparsa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo Al morir se va al tazar Mandinga con gozimina Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocotó, borocotó, chachás Mandinga con gozimina Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocotó, borocotó, chachás Borocotó, borocotó, borocotó Borocotó, borocotó, borocotó Borocotó, chachás Borocotó, borocotó, borocotó Borocotó, borocotó, borocotó Borocotó, chachás ¡Gracias! Tango negro, tango negro La cosa se puso mal No hay más gauchos, más orquillos Y más venitas que ya no están Tango negro, tango negro Los tambores no suenan más Los reyes están de luto Ya nadie lo va a clamar Más tarde fueron saliendo En compasa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo Al morir se va al tazar Mandinga con gozimina Repiten en el compás Los toques de sus abuelas Borocoto, borocoto, chachás Mandinga con gozimina Repiten en el compás Los toques de sus abuelas Borocoto, borocoto, chachás Borocoto, borocoto, borocoto Borocoto, 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 chachás Borocoto, 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 chachás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!